Bueno, uno completito de plano inclinado, muelle, esas cosas. Vamos a suponer que tenemos un plano inclinado, y luego tenemos un muelle aquí, ¿vale? De constante 200 Nm. Y aquí tenemos una masa de 10 kg, el ángulo que forma es 30 grados, y el coeficiente de rozamiento es 0,1. Y me preguntan cuánto se comprime el muelle, ¿vale? Tenemos que saber algo más, tenemos que saber o lo que mide esto hasta aquí, o lo que mide la altura hasta aquí. Vamos a suponer que el ángulo mide 30 grados, y la altura es de 5 metros, por poner algo, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a resolver por energía. Además, hay rozamiento. Yo siempre hago lo mismo. Energía cinética inicial más energía potencial inicial es igual. Energía cinética final más energía potencial final más el trabajo que se pierde en el rozamiento. Es decir, la energía mecánica que hay aquí se gasta. La energía mecánica tiene el objeto al final más el coeficiente de rozamiento. ¿Qué pasa? Que aquí además hay un muelle. Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular la energía o la velocidad que tiene aquí, y luego me voy a ocupar del muelle. ¿Vale? Empezamos. Energía cinética inicial, 0, porque no tiene velocidad. Energía potencial inicial, la masa, que es 10, por g, que es 9,8, por la altura, que es 5. Tiene que ser igual a la energía cinética final, que no sé cuál es. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la energía potencial final, que es la masa, por g, por la altura, que va a ser 0, más el trabajo de rozamiento. Si esto mide 5 y esto mide 30, puedo calcular lo que ha recorrido por simple trigonometría. El seno del ángulo alfa, seno de 30, es igual al cateto opuesto, 5, partido de la hipotenusa, que la vamos a llamar X, que es lo que recorre. Sería 5 partido seno de 30, que es 10. ¿Vale? O sea, que de aquí a aquí hay 10 metros. Por tanto, el trabajo de rozamiento va a ser la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, que es 10. Tenemos que calcular la fuerza de rozamiento. Para calcular la fuerza de rozamiento tenemos que hacer un poquito de dinámica, esta es completito, completito. Tenemos que tener en cuenta N y P. Y que la P hay que descomponerla en PX y PY. ¿Vale? Como recordamos, si este ángulo es 30, este ángulo es 30, y PY es el cateto contiguo, así que N menos PY tiene que ser igual a 0. Por tanto, N tiene que ser igual a PY. Por tanto, en la masa, 10 por la gravedad, 9,8 por el, hemos dicho, por el coseno del ángulo. 10 por 9,8 por el coseno del ángulo es 84,87 N. ¿Vale? Entonces, la fuerza de rozamiento es mu por N. Si hemos puesto el coeficiente de rozamiento que es 0,1, la fuerza de rozamiento sería 0,1 por 84,87 que es 8,487 N. Entonces, con esto ya podemos calcular la velocidad con la que llega a la base del muelle. ¿Qué sería? 10 por 9,8 por 5 490 igual a 5V cuadrado más la fuerza de rozamiento que es 8,487 por 10 que es el desplazamiento de aquí a aquí. ¿Vale? Entonces, me quedaría 490 igual a 5V cuadrado más 84,87 490 menos 84,87 es 405,13 igual a 5V cuadrado y V cuadrado es 405,13 entre 5 y la raíz. Y eso sería 9. O sea, que la velocidad con la que llega es de 9 metros por segundo. ¿Vale? Esta es una parte del problema y ahora voy a la otra parte del problema que sería la siguiente. Yo tengo el plano inclinado y yo tengo que considerar para calcular lo que se comprime el muelle que la altura inicial va a ser cuando el muelle esté comprimido es decir, cuando el muelle se quede comprimido y el cuerpo aquí. ¿Vale? Y el estado inicial va a ser cuando el cuerpo empiece a comprimir el muelle entonces la altura inicial para mí va a ser esta. Entonces ahí podemos obtener que el cuerpo va a tener una energía inicial cinética que va a ser un medio de la masa que es 10 por la velocidad que lleva al cuadrado una energía potencial porque va a tener una altura según lo que se comprime al muelle que va a ser incremento de X que no sé cuál va a ser pero como sé que este ángulo es 30 puedo establecer una relación entre las dos es decir el seno de 30 va a ser cateto opuesto a H partido de hipotenusa incremento de X es decir que la altura va a ser incremento de X por seno de 30 que es 0,5 incremento de X ¿vale? entonces va a tener por tanto va a tener una energía potencial que es la masa que es 10 por la gravedad por 9,8 por esa altura que es 0,5 por el incremento de X esto ya no me hace falta porque ya calcula la y esa energía tiene que ser igual a la energía cinética que tiene al final que es 0 más la energía potencial que tiene al final que es 0 más la energía potencial elástica que es un medio de K que hemos dicho que es 200 por lo que se comprime el muelle al cuadrado pero hay que tener en cuenta también que durante este espacio está rozando es decir que hay un trabajo de rozamiento que va a ser la fuerza de rozamiento que la hemos calculado sería 0,1 por 84,87 por el desplazamiento que es incremento de X ¿vale? y nos queda 405 más 10 por 9,8 por 0,5 49 incremento de X tiene que ser igual igual a 100 incremento de X al cuadrado más 8,487 incremento de X o sea que nos queda una ecuación de segundo grado que es 100 incremento de X al cuadrado esto pasa restando menos 8,487 menos 49 menos 40,513 y esto pasa restando también menos 405 igual a 0 la resolvemos y nos queda 100 menos que no puesto incremento de X menos menos 40 40 513 y menos 405 y esto nos da por un lado 2,22 positiva que es la que nos va a valer y por otro menos 1,82 negativa que es la que nos vale este problema contiene todo lo que puede caer en un problema porque tiene muelle tiene energía tiene rozamiento etc